¡Fuera, fuera, fuera! ¡Tuvo que salir Camino a costar, le pegó! ¡Pero que salió de moquillada! ¡Camino que está mejor en el arco! Para sacarla, Matías Piñero Allá la pelota le quedó razón y le va a pegar al arco ¡La primera contra fue del centro! ¡Ay, qué poquito faltó para que Franco Martínez metiera el pase por el costado! ¡Tuvo que salir a apurar camino! ¡Pallaron en el medio, en los centrales! ¡No era la cadena! ¡Desorgo Atlético en esta jugada! ¡Desorgo para Franco Martínez, cierra por atrás Morena, va Panadero, se le termina la cancha ¡Metió en centro, arrastró! ¡Castillo! ¿Castillo qué? Tiene que mandar esa pelota al córner Pero dice que ya se había ido, que era Sager 2 Con esta pelota quieta va Lucero, mandó al centro ¡Ahhh! ¡Que va, le va, le va, le va! ¡Vamos, remate, se fue la mirada de la buena en el intento! El Atlético que ahora salió un poquito más arriba y emparejó el trámite Acá la pelota le hicieron bien, atención, la contra Ya viene el centro, viene el centro, la trae Rosales, la trae Rosales Por afuera, por afuera, por afuera, le pegó Rosales ¡Jeje! ¡La volada de camino a Cerro Agudo, se hacía falta la pelota y vuelve por afuera! No es como tú ni hablar lo contento que se ponen cuando digo esto Viene el centro, le pegó ¡Oñeva! ¡Castillo! ¡Castillo! ¡Le pegó el medio, Sancha, le pegó Ñeva! ¡Castillo con un brazo, manda esa pelota al córner! ¡Castillo! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! La pelota, Juan Bazán, la cambia de lado, de izquierda a la derecha, para quién? Para Juan Álvarez, ahí está, la tiene Nahuel, Nahuel Álvarez en la mitad de la cancha, la juega nuevamente para Bazán, pasa al ataque Bazán, va al centro, va con Guido Panadeiro, va Atlético Villegas, el equipo... ¡Aplausos! ¡Atrás! ¡Ahí está el cabezazo! ¡De Nahuel Álvarez desviado la pelota! Pero imagino que los... Panadeiro, la corregido Panadeiro, la juega para Noche Iturria, va Iturria, la deja cortita para quién? Para... para Nico Ñivas, ahí está, la pelota que viene Ñivas que le va a pegar al arco de este gol... ¡Aplausos! 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 ¡Golaza de la Nico Nieva! ¡Se hizo el hueco! ¡Torció al cuerpo y le dio con alma y vida! ¡Garrote! ¡Garrote abajo contra el palo de Castillo que no tenía nada para hacer! ¡La Academia 2! ¡El centro 0! ¡Comienza a desplegar la bandera de la ilusión la gente de Atlético! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Están de lado! ¡Está el tercero, está el tercero! ¡Va a ser de Álvarez! ¡Va a ser de Álvarez! ¡Castillo con los pies! ¡Excelente la tapada de Castillo! ¡La desluchó Nieva de atrás! ¡Y la tirada para el equipo de Atlético! ¡Aplausos! 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 Iba finalizando la cancha de esportivo cuando se ponían los minutos más duros en el 34, apareciera también la gente del Atlético para abrir el marcador y poniéndole menos dramatismo al campeonato. Cuando parecía que juventud venía aquí a comerse los chicos cruos, aparecieron los chicos de Atlético, dijeron que me importa que vengan de Lincoln, que vengan de Triunfo, que vengan de donde vengan, nosotros somos de Villegas, somos de la KD y aquí está la gente de Atlético, pide el balón Correa, la academia es campeón, la academia es campeón. ¡Gracias! 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 La Legntú la dejó para Panadeiro, está habilitado, Panadeiro mete el centro atrás, ¡cabezazo, palmas! ¡Gracias! 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 ¡El Atlético, el Atlético, la Villegodal injustamente no bougieamos, puede abusar con decisión hasta el fondo, El centro fue el espanadero, la jugada de Nacho Iturria Galipano y adentro Atlético 1, el centro 0 La vieja cortita para aquí es para Para Nico Nievas Ahí está la pelota que viene, Nievas que le va a pegar al arco de este gol Golazo de Nico Nievas, se hizo el hueco Torció al cuerpo y le dio con alma y vida Garrote, Garrote abajo contra el palo de Castillo que no tenía nada para hacer La Academia 2, el centro 0 Comienza a desplegar la bandera de la ilusión la gente de Atlético Atlético está cerca de ser campeón del clausura Ahí está la pelota que viene, se da vuelta Cueva la tiene, Cueva le pegó al arco Excelente, tapada de camino Para ponerle la frutillita al postre